Hace tiempo que ya no siento nada Hace tiempo ya que parezco mala Será que tengo esta rabia acumulada Ya ni con la música me hizo esa cala Está tanto tiempo medicada No me acuerdo ya de cómo se llora Mucha mente que lo ve como ventaja Pero me lo paso haciendo más que no estoy cansada Yo quería ser como el tomado chaza Ahora entiendo que esto es mi naturaleza Y por Dios no me reza que te reza Reza que te reza Reza pa' no pillamos eufórica Antisocial veo una paliza histórica No siento nada, es que zorro soy satánica Antes de zorro era masónica Haciendo todo por el carro Todo con el carro Que sabes que si lo dejo te mando a matar Tú estás rezando mi falta de caja Yo no me ensucioso las manos por un fracasado ¡Dé hydrogen! ¡Dé hydrogen! Sigue rezando pa' que no lo pong�ía ¡Dé hydrogen! Sigue rezando pa' que no lo posija ¡Dé hydrogen! Sigue rezando pa' que me lo pida Sigue rezando pa' que no lo pida Pero es si que yo no me he quedado en la ruina Solo como un sol, todo pa' mirar Y si crees ser dragina La cruz, siempre invertida, pero mamá mía Me dejó todos mis sentimientos por un vaso de agua fría Ella dijo que pa' ella no se sentía, que pa' ella no está maría Que pa' ella no está maría Que pa' ella no está maría En el inferno Ella dijo que pa' ella no se sentía, que ella me olvidó de ti Pero la rabia me coja, quien tenga miedo a morir Veo que no se enamore de mí Tú no has vuelto así, al mismo vivir, pero nadie lo fue Sociopata, una palabra y se echan pa' atrás Torra, no creas, soy tan normal Hace tres semanas que no pienso matar Pero eso es solo hasta que lo vuelva a pensar más Desde paz, no pillamos eufórica Antisociales, veo una paliza histórica No siento nojes, es que zorro, soy satánica Oh, 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 oh Antes de zorro, la masónica Me dejó todo por el carro, con el carro Que sabes que si lo tengo, te mando a matar Te está rezando mi parte de acá Yo no me asocio, yo no puedo freguesar Erika Erika Si te ha rezando, ¿por qué no conocía? Erika Erika Si te ha rezando, ¿por qué no conocía?